Gracias por ver el video. No, 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 no. A la hora hay que venir elegante. Pero es que yo vengo elegante. No da, no da el perfil. ¿Y usted si lo da? Sí, sí lo doy. Claro. ¿Va a qué parecer si usted va a estar aquí? Usted no ha pagado la entrada seguramente. ¿Que no ha pagado la entrada? Sabe usted que no ha pagado la entrada y que no ha pagado la entrada. Claro que sí. ¿Verdad? Claro, cuánta hipocresía, de verdad. Déjeme en paz. Cuánta hipocresía. Déjeme en paz. Aparentamos solidaridad, comprensión, tolerancia, hipócrita. Pero lo único que hacemos es disfrazarnos de perfección. Al concepto que todos los demás recogen sobre nosotros. Nos mentimos a nosotros mismos para hacer creer a los demás lo que queremos que crean. Que al final uno se termina liando y continúa viviendo su propia mentira. Yo soy yo mismo, con mis circunstancias. Pero podría ser tú. O tú. O cualquiera de los que ahora me escuchan. La única diferencia que existe es la necesidad que en este momento me empuja a expresar incómodas verdades para lapidar la comodada indiferencia que reina en el patio de butacos. Tan válido y variado que en este momento. La razón absoluta no existe. Y carece de criterio que se digna juzgar. Yo puedo tener mi propia opinión. No resulta equivocada. No resulta equivocada. ¿Se ha ido ya la niña? Sí. Acaba de salir. Dice que ya va tarde. Anoche me quedé esperándote. ¿Ah, sí? Pues sí. No me di ni cuenta. Me quedé dormida en la cama del niño. Últimamente te pasa mucho, ¿no? Y tus niños ya no son tan niños. Pero yo sí sigo siendo tu marido. Jaime, Jaime, quita, Jaime, suelta. Me gusta que me agarres así. ¿Acaso hay alguna manera que te guste de agarrarte? Porque últimamente parece que te doy asco. No es eso. No. Es que ahora no me apetece. ¿Qué horas son estas? Esta tarde viene mi padre a ver al niño. Así que... Sé puntual que los trenes ya sabes que no suelen retrasarse. No te preocupes. Trataré de no desframarte. ¡Madalena! No te preocupes. No te preocupes. Vamos campeón, repite conmigo, nariz, nariz. Vamos, sé que puedes hacerlo, nariz, nariz. ¡Señora María! ¡Señora María! ¡Señora! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Señora María! Pase señora Lola Digo señorita Lola Hola José querido Hola Lola ¿Qué tal? ¿Está su hija por ahí que no la veo? Mira no lo sé, acabo de llegar ahora mismo y no he visto a nadie Vaya por Dios Bueno, pues dígale que vengo más tarde a tomarme un cafelito Cuida Lola, te lo digo Hasta luego José Hola Lola ¿Estamos guapas? Madre mía, me va a reventar la cabeza ¡Papá! No me vas más, que sabes que te sientas fatal con las pastillas ¡Qué guapa esta hija! Cada día te parece más a tu madre ¡Papá! Tiene la misma cara, el mismo pelo ¡El mismo genio! ¡Vale! ¡Qué fuerza tienes! ¡Qué envidia me da! ¡Lo aprendí de ti! ¿Por qué ya no te acuerdas cuando dabas tus clases en la universidad? Eso ya hace mucho tiempo Pero todavía lo añoro Papá, tú sigues yendo a la universidad de vez en cuando Voy poco Cada día me siento más fuera de sitio Me conocen menos gente Y tú sabes que a mí me gusta que las personas me saluden Papá, todavía reconocen tu persona y tu trabajo De eso que reconozcan mis personas ya quedan muy poco Los profesores cada día me consultan menos Mi ciclo ya se agotó No digas tonterías, eso es parte de la vida Se llama relevo generacional Sí, así lo llaman ahora Y además que tú tienes que estar muy orgulloso, papá O sea, cabezón Has escrito muchos libros Sí, es verdad que he escrito muchos libros ¿Pero de qué me sirve? Venga Mira, te pongo un vasito de agua Un vasito de agua Venga Bueno, sí, pónmelo Ay, es un refunfuñal Echale unas gotitas de anil Sí, de anil del moro, de esa botella que hay por ahí ¿Qué botella? No hay ninguna botella, te la he bebido ya Por cierto, ya que no preguntas, ya te lo digo yo ¿A qué hora llegas el niño? Ah, lo sabía Se te había olvidado, ¿eh? Sí Pues llega a las seis Ahora contenta, ¿no? ¿Cómo quiere que esté? Hace un mes que no lo veo, estoy Con una gana de verlo, súper nerviosa ¿Tú cómo me ves? Normal, hijo Después de estar veinte años haciendo su sombra Y que te necesito para todo Es como si me faltara algo en la vida Hacía un mes que no ponía todo el orden que a él le gusta Tú piensas Que después de todo Esto Es una prueba más ¿Otra? Como lo hemos pasado ya bastantes Y encima todavía nos queda afrontar otra decisión difícil ¡Papá! Yo sé que es lo mejor para el Mickey Ya lo estoy viendo Y para la familia Pero claro A mí nadie me escucha Sigo siendo el último mono de esta casa Ya veo ya Con que tú sabes que es lo mejor para la familia, ¿no? Sí que lo sé Y cuando era chiquitito Nunca pude enseñarle nada No me dejaba ir Ya Con lo guapo que era Pues sigue siendo guapo Estaba tan ilusionada Como cualquier madre, ¿no? Al principio era como todos los niños Pero a medida que crecía Que iba pasando el tiempo Se iba separando más y más del resto Era como la vía de ustedes ¡Ay, perdón, señor! ¡Ay, perdón! ¡Elena! ¡Ay, señora! Yo no sé lo que me está pasando Pero alguien me está aventando Porque llevo todo el día tropezando ¡Vaya por Dios! Por favor, señora No me despedirás ¿Pero cómo te voy a despedir? ¿Qué tonterías? Con la fortuna que me haces este trabajo ¡Ande, ande! Que ya lo hago yo ¡Tiene que hacer otra cosa! ¡Ande! Hija, ¿esta quién es? ¡Esta! Esta es una que me ha metido jaña Que... No me acuerdo ¿Pero conoces al niño? ¿Qué me conoces? Pues ándate con cuidado Que sabemos el carácter tan difícil Que tiene el niño Recuerdo cuando entró tan ilusión ¡Puf! El trabajo que le costó acoplarse ¡Papá se llama señoría! Siempre iba dando carrera Siempre corriendo Y mientras más corría ella Más corría ella Siempre iba detrás Jesús No corras tanto, mi vida Que te vas a hacer daño Mira, viene aquí a jugar con la moto Mira, moto ¡Oto! ¡Oto! ¿Era tan despierto? ¿Y anduvo tan pronto? Parece que lo estoy viendo Con tan solo nueve meses Correr por el pasillo Que ya decíamos todos Este va para corredor de Olimpiadas Después Recuerdo que aprendió Cifras y letras A cada vocal Pues por antes Darme una palabra Pero... Pero nada, papá Pero nada Con la ilusión que tenía ¿Y eso, modales, guapo? Ya Onda, que... Él era como todos los niños, papá Igual Si yo Al principio pensaba Que todo podía ser consecuencia De una vacuna De una comida ¿Qué sé yo? Algo tenía que tener La culpa de estar apagando A mi niño Si tú lo dices Pero sabemos que así no es Aún todavía No se sabe Que lo produce Papá, pero si decían Que hasta podía ser hiperactivo Lo que más me amargaba Era que no decía Ni una sola palabra Mi mamá Mi papá Nada Era un mundo íntegro Ya Y por eso creíais Que era sordo Y empezaste un peregrinaje De médicos, psicólogos Y hasta curanderos Y lo que no me perdono Es que en la familia Pensábamos todos Que erais locos Que veíais lobos Donde no había nada Y pensábamos Pues que era un ligero retraso Como los otros niños Que les cuesta romper hablar Sí, es verdad Visitamos neurólogos Pediatras Maestros Uff Pero ninguno Nos decía nada Hasta que cumplió Los cuatro ¿Te acuerdas? Sí Y aquella psiquiatra infantil Nos dijo por primera vez Esa palabra Esa maldita palabra Que se vetó en esta casa Para siempre Que yo No podía admitirlo Tenía que ser un error Mi niño no podía tener eso Ojalá que hubiera sido un error Pero si al principio No sabíamos ni qué significaba Papá Pero diga palabra Enfréntate a ella Porque la diga hoy No va a pasar nada O la digo yo ¡No! Papá, no Papá, es mi niño Aunque hoy comprendo muchísimo más No puedo aceptarlo No puedo convivir con ello No lo entiendes Que para mí Él no tiene eso Que dicen que tiene Y te voy a decir algo Si lo quieres decir tú Te vas a tu casa ¡Pero aquí no! Después de todo Lo que habéis luchado Tu marido y tú por él Porque se lo habéis tenido Que enseñar todo A comunicarse A comportarse A comer A vestirse Él no tiene iniciativa Él no aprende por invitación Solamente lo que se le enseña Nosotros también hemos tenido Que aprender a enseñarle Papá ¿O es que no te acuerdas? Lo difícil y complicada Que fue La enseñanza de Jesús Tuvimos que ser Prácticamente autodidactas Porque todos los profesionales A los que Preguntamos para mejorar Su pronóstico No nos decían nada Siempre igual Él no sabía Era la primera vez Que trataban un caso así Yo hice como madre Y como maestra Lo que mejor sabía Eduqué Igual que eduqué a mi hijo Pero fue él El que me enseñó Las diferencias Que había su aprendizaje Y cuánto me costó a mí Aprender lo distinta Que era la enseñanza En Jesús Yo me creía que era Como vosotros Que casi todo Lo aprendí Y fijándose en los demás Y tú me decías Padre así no es Es como ordenamiento Mantecir en la atención Silenzar en mi rol Qué difícil y complicado es Por lo fácil Que es enseñar A un niño normal Hija Qué orgulloso estoy de ti Sí Pero cuando te dicen Esa palabra Por primera vez Padre Tú la oyes Y le dices al médico Pues recétele algo Mándale unas pastillas Creemos que la medicina Lo arregla todo En aquella sala Se hizo un silencio Sepulcro Que la psiquiatra No se atrevía A decirnos con palabras Que eso no se cura Que se nace Y se muere con ella Qué pasa Que con el tiempo Lo aprendes Y vaya si lo aprendes No hija no Teníamos miedo No sabíamos Lo que el niño padecía Desconocíamos A qué nos enfrentábamos Y lo desconocido Da miedo Hola Hola hija Hola hija ¿Qué haces aquí la niña? ¿Qué tal? Ay Abuela ¿Cómo estás? Bien Aquí estaba hablando Con tu madre ¿Qué tal hija? Has terminado por hoy Con el proyecto Mamá Tengo una gana De terminarlo Qué orgullosos Estamos de ti Claro que sí No pienses que tu hermano Siempre es el centro de atención Mamá Sabes que a mí eso no me importa Eso es verdad Siempre ha dado a esta familia Felicidad y orgullo Pues porque mi niño Están independientes Mamá Mamá La amiga tuya te pidió Que se lo presentara Por lo guapo que es ¿Por qué no hablaron con él? Que si no Ya lo sé mamá Si es que ese es mi niño Tener una fotografía Te deslumbra Te enamora Por eso Todas tus amigas Querían conocerlo Un día me gustaría Llevar a Jesús A mi trabajo Le gusta tanto El aire libre Siento la libertad Como un pájaro Y yo disfruto tanto Cuando lo veo Los demás No valoramos la libertad De esa forma tan especial Abuelo Sé que se le ve en la mirada Como se le mira la cara Si estás a su lado Te lo contagia Y es verdad Yo nunca he visto a nadie Como él Cuando fija la mirada En los pájaros Parece Como si volara A través de ellos Por eso no quiero Que lo internen Mira yo Sobre ese tema No voy a decir nada Mira dejarlo No vamos a empezar Otra vez con eso Solo ha estado un mes fuera Como cuando tú Te ibas de campamento En verano igual Y que importante es Que jóvenes como tú Aceptéis la diversidad En mis tiempos Se hacía tanta injusticia Lo más fácil Era esconderme Y después miraban Para otro lado Abuelo Pero si yo le acepto Pero para mí Es que era mi hermano Ya hija Pero no todo el mundo Piensa como tú Hay familias donde Los hermanos Reniegan entre sí O se avergüenzan Porque alguno de los dos O de sus hermanos Es diferente Por eso mi experiencia Me dice Que la mejor forma De aceptar las realidades Es que formen parte De lo cotidiano Mira hija Vuestro Vuestra generación Tiene un trabajo inacabado Pero yo creo Que las bases De vuestras convicciones Son muy fuentes Lo que tenéis que hacer Es luchar Por mantenerlas Y es verdad Hay que luchar Por mantenerlas Yo por mi parte Tener lo que pueda Por cierto ¿Ahora llega Jesús? A las seis Ya la entré Qué bien Tengo tantas ganas De verlo Sí Te hace la vida imposible Pero no la concibe Sin él Su ruido Su silencio La casa parece otra A mí me pasa igual Como si me faltara La banda sonora De mi casa Está tan grande Con lo diablillo Que ha sido siempre Sí Bueno en casa También te lo podíamos controlar Pero cuando llegamos a un sitio Es que no sabemos Qué podía ocurrir ¿Te acuerdas La que se montó Mi comunión? Uy Como olvidar Al parecer Tu abuelo Tampoco se ha olvidado Tú tenías nueve años Y él unos tiempos Como todo era tan nuevo Para él Estaba muy inquieto No paraba de moverse A mí me tenía la cabeza loca Lo único que se me ocurrió Para que se calmara un poco Fue meterlo dentro De un confesionario Y fue lo peor Que pude hacer A ver Pero ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas? Se movía como un terremoto Una de las veces Se abrió la puerta Con tanta fuerza Que tomó el confesionario Tiró un cirio de paz Casi salimos ardiendo Ahora nos reímos Pero tu padre Tuvo que ver la comunión Desde la sacristía Para poder vigilarle Qué terremoto Pero bien que aprendí A montar en bicicleta Menos tiempo que yo Mamá Y a nadar Y todas esas cosas Lo aprendí a sol Cuando jugaba conmigo A los pueblos Le rompecabezas Casi siempre me los ganaba Y que lo hacía Hasta del revés Abuelo Tener un hermano Tan especial Te imprime carácter Para bien y para mal ¿Cuánta razón tiene? La familia Eso lo comprende Cuando lo padecen En tu celo Y esto A cualquier familia Le puede suceder También te enseñan Y te humanizan Aprendes a valorar Lo realmente importante No lo superfluo Mamá Está el problema El problema está ahí Tenemos que darle una solución Y somos nosotros Juntos los que tenemos que Hacer eso Mira Siempre hemos sido una piña En ese tema ¿Sabes qué? Sabemos Y hemos estado de acuerdo Que el primer sitio Donde tienen que estar integrados Es en su familia No todo el mundo responde igual Muchos dirían Que deberíais estar Deprimidas Triste, amargadas Por tener un hijo Y un hermano especial Pero vosotras Derrocháis Luciana Raudal ¿Pero qué quieres que haga papá? Yo tengo que seguir viviendo Tengo mi marido Mi hija Mi familia Tengo que llenarme de energía Y tirar para adelante Acordándome de los momentos felices Que han sido muchos No pensando Que soy la persona Más desgraciada del mundo Mamá Aparte de eso Tienes que plantearte Que él es una persona Ante todo Aunque la sociedad Invita a que lo incapacites Con todo el dilema ético Que eso conlleva Y a que lo recluya En una residencia Que es como una cárcel Un poco más lujosa Pero una cárcel Mamá Y entonces Todo el esfuerzo Que hemos realizado Al final Termina En nada Hija Al principio Crees que vas a conseguir La normalidad algún día ¿Qué te crees? Que a mí no me gustaría Compañar a tu hermano Hasta una orilla Que a partir de ahí Él Caminara sola Pero es que estas personas No avanzan hija Si no tiras de ellas Hija Como se suele decir Dale tiempo al tiempo Sí papá Pero llegamos al quí De la cuestión Mieta tiene razón ¿Para qué ha servido Tanto esfuerzo Tanta lucha Si ahora vamos a acabar Degradándole a ser Un ciudadano de segunda Yo siempre me lo cuestiono Y ahí sí que discrepáis Capaz y tú Como tanta gente Mira hija Yo antes que sea más tarde Voy a tomar mis pastillas De la atención Y hacer algunas cosillas más Ah pues a ver si es verdad Que te las tomas Sí Y Tu chaqueta Siempre estás renegando Oiga Y tómate las pastillas Sí Ay mamá ¿Serán ellos? No creo Es muy pronto Pero mira A ver Venga María ¿Qué? ¿Dónde has puesto las pastillas? No son ellos Es Lola María Ya voy Hola querida Hola Lola Hija Atiende un momentito a Lola Que ahora mismo venga Eso eso Atiéndeme que yo no soy sola Bueno es que Cuéntame ¿Cómo ya vas el proyecto De fin de carrera? Cansada ya la verdad No has ganado de presentarlo Te lo enseño Ay pues sí Mira sí Aquí Pues está muy bien Tienes que estar muy orgullosa No veo al fin Chica Bueno Y ahora que no está tu madre Cuéntame ¿Cómo llevas el otro proyecto? El proyecto guapetón para goberselo Bueno ahí Ahí vamos Pero bueno Además que La carrera no se atapia sin mano Lola Bueno mujer Pero por eso no hay problema Cuando os vayáis a Tailandia Os atáis el uno al otro Pero mejor a la cama Lola Que están mis padres ahí Te van a escuchar Es mi hija mía Tienes que ayudarme con ese tema Sí, sí Para lo que necesites Aquí está Lola Bueno Cuéntame ¿Cómo es? Cuéntame El chico es un encanto Es simpático Es agradable Es dulce Y tan pasional No, vaya mujer Esos hombres no existen Que sí Lola Que yo he tenido la suerte De encontrar uno ¿Y tú crees que habrá alguien así para mí? ¿O hay que tener toda para encontrarlo? Pero qué tontería dices Lola Si tú estás estupenda No te ves Podrías conseguir a quien quisiera ¿Para qué? Si seguro que luego me sale rana O me acaba dejando Venga mujer Mira Rosa Hay gente que con el tiempo Nos acostumbramos a la soledad Y es muy difícil abandonar una costumbre Pero que no te quiero aburrir con mis cosas Por cierto ¿Cómo lleva el chico este Todo lo de tu hermano? Cuando te haces una vida Esa él no le afecta Demasiado perfecto No puede ser tan bueno Ya verás que con el tiempo Te va a terminar tratándolo como una colilla Pa matadas Que no Lola que te equivoca Que no todos los hombres son iguales Eso dices ahora Además si así fuera Yo le terminaría dejando Pero bueno Se puede saber ya que te pasa Es que no has parado de renegar en todo el rato Niño si yo me alegro mucho por estar Guapa está la niña Bueno pues sea más positiva Por cierto No te tarda tu madre ¿no? Bueno Está con el abuelo Ya sabes lo poco que le gustan las pastillas Ay con lo inteligente que es Y se ha vuelto como un niño pequeño Pero bueno Todos tenemos que pasar por ahí Claro Hay que ser comprensibles A ver Lola Tienes que entenderlo Él siente que se hace mayor Y que no es útil Y eso no es fácil de aceptar Para una persona así Pero bueno Que nos ayuda con todo en la casa Ya sé cuál Y me encanta la relación con Jesús Ay hola Lola Ay hola querida ¿Qué tal? Julio ¿Cómo estás? Bien Un poco nerviosita No lo imaginaba Digo tiene que estar Por eso he venido Claro Por cierto ¿A qué hora llega? A las seis Y una preguntilla María Dime Lola ¿Cómo que no has ido tú a por el niño? Pues porque ya sabes Como Jesús Mujer Que todo para él Tiene un orden muy especial Así que me he quedado en casa Poniendo lo todo como a él le gusta Bueno y hablando de orden Me voy a arreglar mi cuarto Porque como venga Jesús Lo hace a él por mí Sí por favor Más te vale Bueno querida Ahora venga ya Cuéntame en serio Cómo lo llevas todo Que lo estás deseando Te lo cuento mejor Con mi café Estupendo Silvia 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 Sí, sí, sí Señora Sí, sí Sí, sí Sí, sí Llama a Silvia Llama mejor a Silvia ¿Ves? Sí, sí, sí ¿Estás bien? Mira no preguntes Esta es una... Es que lo tira todo Lo rompe todo Me tienes Te engañada Ay Silvia ¿Nos pones un café? Sí ¿Cómo estás señorita Lola? Muy bien ¿Y tú? Muy bien con mis tareas Me alegro de verla Ahora mismo le traigo el café Muy bien Silvia Silvia Sí Tómate tú también un café Y de paso un descansito Anda Muchas gracias Usted es muy amable Nada mujer Bueno ¿Y qué tal? ¿Cómo te va todo a ti? Ay... Bien, bien Tú sabes que mi vida es muy sencilla Las clases en el colegio De mis padres Bueno Y vosotros Que sois como mi familia Ay Lola y tú para nosotros Ya lo sabes Al fin y al cabo Hace tantos años Que nos conocemos Desde que Jesús tenía cuatro años Estábamos nosotros Prácticamente empezando Con la lucha Llevás razón querida Recién abandonada Que estaba yo Por el padre de mi hijo Andaba más hundida Que al posto con cuerpo Me daba una vergüenza Ser madre soltera Pero qué tontería Te dice Y Lola Si eso no tenía importancia Lo que era importante Era la ausencia del padre ¿No? Pero qué te crees Que no sabía que todo el mundo Hablaba por ahí de mí Los otros profesores Los vecinos Todo el mundo cuchicheaba Mis espaldas La gente me señala Me apuntan con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledo ¿Qué más dará? Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Quizá la culpa es mía Por no seguir la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré firme En mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí A quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Pero si tú no me sacías Ni caso, Lola Pero me dolía Hasta que te conocí a ti Me sentía una completa desgraciada Ay, Lola Luego ya vi que tú estabas Mucho peor Dónde va a parar Sí, sí, sí Sí, estaba mucho peor Está claro Porque claro Antes de que pasara aquello También te tengo que decir que Carlos era tan listo Estaba tan sano Bueno, antes de aquello Yo te veía con él Veía que eras tan afortunada Tenía un poquillo de patricilla Me dabas hasta envidia, Lola Ya, pero Si Carlos no hubiera cogido el cacho esa noche Entonces empecé a envidiarte yo a ti Bueno, mujer Es que Carlos no tomó la culpa Fue el desaprensivo ese Que es que en la carretera No mira a quién toca, mujer Ya, pero esa noche Me hubiera cambiado yo por él Y tú lo sabes Me asusté tanto Cuando me entregaron a mi hijo En el hospital No supe qué hacer Fui una cobarde Bueno, Lola Es que es normal Ante el miedo Todos nos asustamos Es muy difícil afrontar esas cosas Ya, pero una madre Tiene que hacer Lo que sea Por cuidar a su hijo Y yo fui una cobarde Mi hijo Salió sano de casa Y entró en una silla de ruedas Con un daño de la hora irreparable Bueno, Lola Pero yo te he ofrecido la mi ayuda Ya, pero no podía Así que opté por lo más cómodo A la internet Lola, yo A ver, Lola No seas injusta contigo Mira, ahora tengo yo ese dilema El mismo que tú El mismo ¿Qué hacemos con Jesús, eh? Fíjate Mi opinión, ¿ya sabes cuál es? Ah Pues ya Pero, ¿entonces? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto trabajo? Mujer Todos los compañeros de clase de Jesús Llevan años en una institución Pero eso no me sirve de excusa, Lola Yo quiero que mi hijo siga viviendo con nosotros Tienes que hacer que la cosa Esté equiparada Hacer que la balanza se equilibre Si solo miras por Jesús Puedes terminar Perdiendo a tu hija O a tu marido ¿Ah, sí? Pues fíjate que yo creo que con un poquito de amor y comprensión Se puede lograr todo María Desde que te conozco Todo han sido pruebas y más pruebas Bueno ¿Te acuerdas aquella época en la que Jesús Armaba unos escándalos impresionantes? Los vecinos se quejaron Yo creo que ahí fue donde Jaime empezó a cuestionarse Es internarlo, ¿no? Porque claro El tiempo pasaba, querida Los años pasaban Y su independencia no aumentaba Y tú lo sabes Yo creo que ahí Jaime Estuvo acertado Aunque como madre Te entiendo perfectamente Pero sigo pensando que soy mejor Para la familia y para el niño, claro Ya Para el niño, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Lola? Que Jesús vive en su propio mundo Tiene una gran vida interior Que a lo mejor, fíjate Muchos no entendemos No, pero esa vida interior Se dice que forma parte de su déficit Que están como ausentes No, no, no Perdona, es su manera de estar en la vida Y de tener conciencia propia Que aunque esa típica es conciencia A fin de cuentas, ¿no? Claro, indiscutiblemente Son personas Si se les tratara como tal Nadie se plantearía Enferrarlos y privarlos de libertad Buscaríamos fórmulas más dignas Para aplicar en ese modelo de vida No los apartaríamos De la sociedad sin más Hay que ver, hija Yo no sé cómo lo haces, ¿eh? Siempre terminas haciendo Que tú de mí misma Y de mis convicciones Pues sabes que te digo Que me alegro Porque Jesús no tiene mala conciencia Por eso dicen Que los estúpidos Y los niños dicen la verdad Porque no tienen maldad No saben mentir No saben hacerle daño a nadie Por eso no tienen mala conciencia Señora, el café Ah, puló en la mesita, Silvia Señora ¿Sí? ¿Cuándo llega Jesús? A las seis llega el tren Tengo tantas ganas de verlo No han sido tantos años con él Sí, sí, lo conocí cuando era un niño Me acuerdo cuando me dijeron Que tenía un problema Su padre me dijo Como si le amaba el problema Pero que no lo mencionase Yo lo desconocía A mí el nombre me daba igual No sé qué de un síndrome La verdad es que sí Aunque al principio Te costó un poco, Silvia Pero así demostraste Tener mucha paciencia Y mucha comprensión A mí Jesús no me molestaba Daba unos saltos enormes Corría para arriba y para abajo Por la casa La casa, eso sí Tenía que estar siempre igual Cada cosa en su sitio Bueno, el que Jesús Lo había asignado ¿Seguro que te costó al principio? No Era fácil entender su manía En lo que le hace feliz A veces llegaba la hermana Y dejaba los libros Encima de la mesa Y él los cambiaba Donde pensaba que era su sitio Y la hermana se volvía loca Buscándolo Sí que le conoces bien, ¿sí? Sí Llama la atención Su mirada ausente Así es como él te habla ¿Puedes expresar con la mirada Tantas emociones? Tristeza, alegría Rabia, enfad Y al final lo quieres tanto Que no puedes vivir sin él Desde el principio Supiste ganar su cariño La verdad Has sido como una segunda madre Para él y lo sabes Yo siempre voy a estar Muy agradecida de corazón A mi hija Jesús Me despierta Mi instinto maternal Como sabe la señora Ese es mi problema ahora No me quedo embarazada Pero para qué quieres niños, mujer Mira nuestros ejemplos Los hijos no nos han traído Más que amarguras Pero qué cosas dicen Lola, por favor Que no te acuerdas De las cosas buenas Que te ha dado tu hijo Pues claro que sí Pero ya todo es oscuridad Yo con Jesús Tengo momentos felices Viendo como él Es la persona más dichosa Que conozco Y de Carlos También se puede disfrutar Tú no eres su madre No tienes ni idea Pues habría luchado No habría tirado la toalla Cualquier madre lo habría hecho ¿María? ¿Eh? No seas injusta con Lola Cada uno tiene sus motivos Para hacer las cosas ¿Verdad, Lola? Y hay que respetarlos Yo no quiero que encerren a Jesús No lo van a encerrar Para una institución Donde va a estar muy bien atendido No va a vivir en su casa Donde él sabe vivir Y con los que le dan amor y cariño Que es tan necesario en su vida Lo último que hay que hacer Se de encerrar a un ser querido ¡Basta! Yo hice lo mejor para mi hijo Eso es lo que dicen los padres Que encierran a sus hijos Porque tienen algún problema Se justifican como tú Pero bueno, tú eres una descarada Tú no estás aquí para juzgarme Estás para servir Así que haz tu trabajo Y sírveme otro café ¿Cómo diga la señora? ¡Ay, quema, quema! ¡Ay, quema! ¡Eres una inocida! ¡Los he echado la música! ¡Los he echado sin querer! ¡Son los nervios! Bueno, tranquila Por favor, Lola ¡Que necesitas señorita! ¿De verdad que ha sido sin querer? Mira, Silvia está muy nerviosa Con todo esto de Jesús En serio, Lola ¡Por favor! ¡Lola! Yo te ayudo a quitarse esa noche Perdóname Estoy tan nerviosa No, se va a volver a repetir ¿A que no, Silvia? De verdad, de verdad Anda, vamos Que yo te ayudo a quitarte esa mancha Ahora te limpias Fresca No te creas que esta casa es tuya Se la ha caído a los nietos Digo Aquí traigo la fregona, Silvia Que me ha dicho la señora Que se ha derramado algo, ¿no? ¡Me llamo Silvia! ¡Ay, qué mona! Pues que es lo que he dicho yo Silvia ¡Madalena! ¡Madalena! ¡Ay! Dime, guapa Mira, déjalo Trae la fregona, anda ¡Ay! Toma ¿Es que has tirado algo? Sí Mucha mala leche Gracias ¡Ay, ay, ay! Que al final no me ha sellado la única torpe ¡Ja, ja, 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 ja! Que no he tirado nada Se lo he echado encima Es que no pude encender tanta maldad en una madre Y es por su culpa Que ahora están pensando en encernar a Jesús en una residencia ¡Uy! ¿En una residencia? Pero si ahora es mejor tener a las personas dependientes en casa Así por lo menos Te entro en las vaguillas del Estado ¿Pero qué dicen? Nadie piensa en el dinero ¡Ay! Amigo, me hace tanta fartica Jesús no sabe vivir en otro sitio que no sea su casa Y yo ya sin Jesús no No sé vivir Si es que no necesitan llegar a ningún sitio Yo puedo seguir cuidando de él Y darle todo el cariño que necesita ¡Ay, hija! No sufras tanto Que la vida son cuatro días, ¿eh? Pero dime ¿Qué es lo que le pasa a Jesús? Jesús es como un ocapi ¿Y qué es un ocapi, señora? Un ocapi es un animal muy peculiar Normalmente no suele vivir en manadas Vive en solitario A veces se vuelve hasta mudo Lo más curioso de lo que hace es que es incapaz de vivir en cautividad Porque cuando los encierran Muere ¿Por eso no los vemos en los dos? Se descubrieron a principios del siglo XX Como el problema de Jesús Y tardaron en ser reconocidos Tanto como su discapacidad En sus ojos puedes ver que son dueños de su propio mundo ¡Escuche! Mira, muchas personas no reparan en la existencia de locapi Como en las personas que son como Jesús Se dice que son enfermos invisibles Porque te los cruzas por la calle Los ves en una fotografía y... Y no ves nada extraño Nada fuera de lo normal Señora, ¿necesita algo más? Creo que ya ha llegado su marido Eh... no Podéis retiraros Hola ¡Falma! ¡Ay, hola, hola! Hola, querido ¿Y Jesús? ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Por qué vienes tu sueño? ¿Y el niño? ¡Ay, Jaime! ¡Ay, Jaime, por favor! Dime que está bien el niño, Jaime Dime que no ha pasado nada con el niño ¡Ay, madre mía! ¿Qué le ha pasado algo al niño? ¡Por favor, Jaime! Dime que el niño está bien ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! Ha habido un problema con el tren Y lo van a tener más tarde en autobús Han dicho que no te preocupes Lo van a dejar en la puerta de casa ¿Ya habéis llegado? ¿Jesús? ¿Van a estar? ¡No! ¡Jesús viene más tarde! Pues es una pena, oye Porque estábamos todos deseando de verle Vaya, ¿ah, sí? ¿Y de qué andabes? Porque parece que estabas cuestionando otra vez El internamiento de Jesús ¡Hombre, ya está aquí! ¿Dónde está el niño? Lo traes más tarde por un problema no sé qué Nadie estaba cuestionando nada Lo que pasa es que tú sabes que en esta familia Hay diferentes opiniones sobre esto A mí también me preocupa Y es algo que me tiene inquieto Ya, pero es que estamos hablando de la vida de nuestro hijo Con lo cual hablamos de la vida de toda la familia, ¿no? Papá, que todos tenemos derecho a opinar Mira, Jaime, algunos pensamos Que todas las personas tienen derecho a sentirse libres e independientes A ser dueños de su propio destino Por favor Pero si sabéis que el caso de Jesús es distinto Claro No hablamos de personas normales, ¿no? Es verdad Que para una persona normal todo es mucho más sencillo y más llevadero, ¿verdad? Al fin y al cabo, cada uno es dueño de sus propias decisiones Si se equivoca puede optar por arreglarlo o no Las personas como Jesús están a merced de lo que otros decidamos por ellos, Jaime Ni nos podemos equivocar, no siempre tomamos la cuenta Siempre con la misma cantinela Ellos son incapaces de tomar ninguna decisión De ningún tipo Y por eso se les incapacita en primer lugar Y después se les lleva a una residencia que tampoco es encerrarlo Ah, claro, claro Ahora lo adornas y lo llamas a residencia Papá, desde luego que quise que dan los felinos Pero bueno, seguro que a ti no te gustaría que el mayor, ¿eh? Te encerraran en una residencia Hija Yo Puedo valerme por mí mismo Cuando sea mayor Yo decidiré cuando ir a una residencia por comodidad Papá, me lo puedes explicar porque no te entiendo ¿Por qué ahora quieras encerrarlo? Con todo el esfuerzo que hiciste de pequeño Porque a él fuera como resto Ahora lo condenas A ser diferente A que no tenga DNI Capaz que no pueda votar Como si no existiera ¿No crees que ya es bastante infícil para él Como para también separarlo de nosotros? Que aparece la madre Teresa de Calcuta Que todos tenemos los mismos derechos Pues no, hija, no A ver si es para vida Porque no todos somos iguales Muy bien Yo me ocupo Tranquilos Niña Tú la sensibilidad no, ¿verdad? No, encima tendré yo la culpa Pero Jaime No le digas a la niña Tú que has sido el que más ha luchado Por la independencia y por la integración de tu hijo Sí Y no me arrepiento Aún recuerdo tu lucha con las autoridades académicas Porque tú querías que tu hijo tuviera una integración real No un remedio de integración Pues que ya no te acuerdas De cuando te negaste que tu hijo fuera a un colegio especial Porque tú querías que estuviera en un colegio normal Atendido a sus necesidades especiales Yo con el primer colegio Los padres ya no querían que estuviera con sus hijos normales Y tú te mantuviste firme Ante aquella hipocresía Sí ¿Y de qué me ha servido? ¿Eh? ¿De qué me ha servido todo eso? Al principio sí Al principio todo muy bonito Pero porque me tomaron por un visionario Un visionario que no veía la realidad De tener un hijo con problemas Por favor, Jaime No digas tonterías Anda Que tú siempre has sido muy coherente Y muy constante Y eso me desgasta Y te das cuenta De que no puedes conseguir Todo lo que uno se propone Y es la misma sociedad La que te invita a que los incapacites Porque tú sabes mejor que nadie Que molestan cuando van a un cine O a una cafetería O por los ruidos que hacen en casa Hemos tenido problemas con los vecinos Y lo sabes Aunque nosotros sabemos Que son incapaces de hacerle daño a nadie Pero por estas pequeñas diferencias Una parte de la sociedad Recomienda que no moleste No llevas razón La mayoría de los niños Que son de su misma edad Y tienen un problema parecido No han logrado la integración que él tiene Y eso logró en tu familia La fuerza, la lucha Y eso se lo transmita el resto de familia Jaime Tú no puedes retirte ahora Tú eres el mayor abanderado de esta lucha Me siento muy orgulloso Como padre La primera palabra que dijo Y se la enseñé yo Tenía cuatro años Y como era muy inquieto Yo los movilizaba Y le pedía que me repitiera una palabra Nariz Te decía Venga campeón Repite conmigo Nariz 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 Al final Al final Al cabo de unos días Repitió lo que parecía una palabra Nariz Es una sensación extraña Lo recuerdo perfectamente Los dos acabas de irse empapados Para eso Hay quien capacitarlo No, 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 no Conmigo no cuentes, Jaime Yo no pienso privarle de sus derechos Él es como todo Si no voy a quitárselos Mujer No es más que un mero documento No tiene mayor valor Gracias, Lola ¿Y entonces para qué me ha servido a mí? Enseñarle a leer Enseñarle a escribir Las cuatro reglas Todo Y he tenido que demostrar Que era capaz de hacerlo Incluyendo a profesores He tenido que grabarlo en vídeo, Jaime Haciendo sumas a un dictado A todos aquellos que me han dicho Que mi hijo no era capaz He podido señalarles Con el dedo de decirle Que no es capaz Es usted Pero mujer Todo eso te sirve Para sentirte muy orgullosa Como madre Y para demostrar Que Jesús Tiene esa y muchas más capacidades Yo también me siento Muy orgulloso de Jesús Pero lo haremos Lo llevaremos a una residencia Total Pero si él no sabe Ni qué derecho Y se le priva No sabe ni lo que significa votar Son las víctimas perfectas ¿Qué? Qué bonito Qué bonito, Jaime Ah ¿Y entonces? La calidad del voto Va según el nivel intelectual Por lo que veo No mejor Por el dinerito Que tengas en el bolsillo, ¿no? No era lo derecho Si fue para todo, Jaime Si es que ellos no piensan Y tú tampoco Muchas veces te has olvidado De mí como hombre Perdona, pero es que tú No me lo pones nada fácil Con tu actitud ¿Con mi actitud? Ahora el problema es mi actitud Mi actitud es el problema Sabes que no es así Desde el principio El niño ha sido una obsesión para ti El resto ni siquiera existíamos Y yo que me apañaba Y él necesitaba muchísimo más Atención que tú Me hagas elegir entre un hombre y mi hijo, Jaime Sabes perfectamente lo que voy a decir Ahora vamos a ver si no perdemos el norte con esto Y nos centramos en el tema que nos ocupa Que es Jesús ¿Vale? La decisión que tomamos tendrá sus consecuencias Pero como todas las decisiones de la vida Tenemos que pararnos un poco y pensar Ponerte en la piel de Jesús Y ver que es lo mejor para él Y para tu familia Que sigues teniendo una Precisamente por eso, Jaime Precisamente Porque estoy pensando en él Porque sus mecanismos son diferentes Su forma de estar en la vida es diferente, Jaime No deberíamos repitarla, Jaime Yo siempre he pensado que la evolución de una sociedad Se mide por cómo se comporta con los más desfavorecidos Y es verdad Que mi hijo no puede luchar por sus derechos Pero yo sí Así que seré su voz Y mientras él con sus ojos me pida Que siga luchando Lo voy a hacer, Jaime Voy a dar hasta mi vida Porque para mí es mi hijo Jesús No es esa palabra Pero no os dais cuenta No, es que sí Es una discriminación Pero es una discriminación positiva Por eso se crean instituciones Centros, residencias Es la manera que tiene la sociedad de cuidarlo Pues no, perdona Esa es la forma que la sociedad se cuida Apartando a un extraño y lo desagradable Papá, todos nos gustan las pinturas negras de Goya Pero ¿Quién? Las cordonías se suelen Nos apartamos de lo feo De lo extraño De lo que nos parece incorrecto Papá, tú mismo lo has padecido ¿Qué no te acuerdas que los padres y profesores no querían que Jesús estuviera en el centro? Bueno, eso no fue así exactamente Hay muchos que no tenían ningún problema Pero sí la mayoría Y lo peor era que el claustro pensaba que los niños como Jesús retrasaban al resto de la clase ¡Qué ignorante de la educación! Pero es que no se dan cuenta, papá Eso forma parte de la enseñanza de valores Si los niños crecen conviviendo con la diversidad en el futuro serán muchos más capaces de aceptarla Vivimos en una sociedad hipócrita Con un discurso de integración social muy bien ensayado Pero en la práctica no lo cumplimos Ahí lleva razón, hija Hay que predicar con el ejemplo Y no basta con decirlo Y no hay que hacerlo Pues por eso, José Por eso Porque yo he entendido que algo de razón tienen Y aunque como padre Me destroza que nos obliguen a convertirlos en ciudadanos de segunda Fuera DNI, fuera sufragio universal Pero si yo no digo que las formas sean las correctas Pero el fondo es bueno Pero bueno, no ves que es el estatus que tenían los esclavos Papá, ya es hora de cambiar esas formas, ¿no? No las dejamos de los pocos que le acercan a la normalidad Papá, no colaboramos con esta sociedad de lo políticamente correcto La indiferencia nos hace cómplices Bueno, bueno, ya está Tranquilos todos Cada uno defiende lo que cree más justo, como es normal Hace años Que se lucha por la integración ¿Verdad, José? Lo que nos queda, Lola Los espartanos Arrojaban a los cullidos por el mal de Taincito Bueno Y en la edad media Internaban a los deformes en hospicios El gran avance es que ya no se les mata Bueno, tan solo con el informe Warnock Fue un poco de avance con todo esto de la integración Pero fue mínimo Pues no, Lola, no No puedes comparar Las residencias hoy en día son lugares Donde se atiende perfectamente a estas personas Con todas sus necesidades cubiertas Y dándole el cariño que necesitan Disculpen, señores Creo que ya ha llegado Jesús Me ha parecido verlo por la ventana Ahora se pasará a saludar por el kiosco Por la panadería No es tan educado Por eso es decir Matalina Bueno, yo con todo esto Y aunque era partidaria de que lo internase Me voy a decantar por tu lucha, María querida ¿Ah, sí? Pues muchas gracias, Lola, ¿eh? Pero no dejo de preguntarme ¿Para qué ha servido tanto esfuerzo? Tanta lucha Y tanto trabajo Día tras día Yo también trabajé Todos trabajamos, señor Es que no lo veis ¿Os dais cuenta? Igualdad Solidaridad Empatía Humildad Beneficencia Son palabras muy bonitas Pero que se quedan huecas De la realidad palpable De vez en cuando surge una anécdota de integración, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? La cacareamos a los cuatro vientos Hacemos una película Una obra de teatro Y nos sentamos cómodamente a verlo en la butaca Así acallamos nuestras conciencias, ¿verdad? Así nos relajamos Estamos haciendo algo bien Y así nos cerramos los ojos ante la realidad ¿No? Pues conmigo que no cuenten, Jaime Conmigo tampoco Conmigo tampoco Ya están los ilusos soñadores No se puede luchar contra la realidad Y toda esa historia de la integración Es una utopía Por eso Hay que internarlo No somos unos ilusos soñadores Y sí Sí que creo que hay muchos sueños Que se pueden hacer realidad Y sí Creo en la utopía Que es la antesala de la realidad ¿Y sabes quién me lo ha enseñado? Mi hijo Porque pensé que nunca le oiría decir mamá Que nunca le oiría decir papá Nos dijeron que tendríamos un mundo integral Lo cierto es que se acerca muchísimo A ese concepto que la sociedad ha llamado normalidad Y lo conseguimos con nuestra lucha, Jaime Lo conseguimos con nuestra lucha Si lo debemos Debemos reconocerle como una persona Un ser humano Un ciudadano No No una etiqueta, Jaime No una autista Lo quiero a mí Pero hay que aceptar la incapacidad Tal y como es La inmensa mayoría Cuando son adultos Son incapaces de convivir con el resto Por eso Aunque me destroce como padre Prefiero que esté en una residencia Bien amable No quiero separarme de mi hijo He luchado por educarme Como A un ser humano Un ciudadano del mundo Lo he hecho en una sociedad aún sin educar Y incapaz De convivir con la diversidad Hasta dar prejuicios A complejos Me queda un largo camino por recorrer Y sé que llegar a la meta Es una utopía Pero es mi utopía La utopía De mi Ocapi Hola mamá Estoy en casa De mi ocapi Mira Me queda un lugar Merida ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!